No sé qué mundo, todo el mundo espera que te quiera joder Pero es que tengo una cuenta pendiente con café Hay cosas que no funcionan Habrá ganado tres puntos, pero me has perdido como persona Es una mierda que no me acojona Sabéis que tengo problemas con el alcohol y con las drogas Y lo que no me parece responsable Es que cabronazo hayas preocupado a mi madre Claro que sabes lo de madre, porque en Alicante Sí, lo de mi madre te lo dije antes Cuando iba a salir, realmente lo aborció por fiel Mamá, solo fue una fiesta, estoy bien, ya Estoy diciéndolo con esta sinceridad Cabronazo, jugo con cosas que sí que soy de verdad Pero bueno, quería dar mi muerte Hoy yo tramito mis problemas y voy a volver más fuerte Esto es lo real Y no lo que me hace este puto chaval Si una sangre sucia, sangre sucia Pero esto es más sucio que cualquier cosa que puedas anunciar La que me sale, que verás Cajé, lo siento Lo siento Lo siento Pero no le juzgo mucho Espero que me jure con el tiempo Me cierra la boca que hoy te la vendo Porque este rapero no entendiendo Que le rompes a él Siento el toneto Pero estás ignorando, estando aquí Es una falta de respeto No me falta, dejame en la pata Dejame en la saltar A mi no me importan tus problemas con la conga No me importa lo que te mete por la nariz Sino lo que haces con la boca A mi no me importa lo que te importa A mi no me importa No me importa lo que teiero No te importa lo que te Hinteramos No me importa lo que te ballas Morro ya no hay Y no me importa lo que te hundrede Para verme diferente Lo que eras el alcalde Era un machismo muy diferente Porque hubiera caído de sus lentes Había paz existente Ni siquiera lo hago por mí Lo hago porque lo pusieron a mi causa en ti ¡Bien! ¡Bien!